Esto es magia, dime un número No, más 5 El 5, dime otro número Pues me invento un sistema que tenga esas soluciones ¿Vale? Por ejemplo 2 por 5 es 10, menos 4 es 6 ¿Vale? Este sistema tiene esas ecuaciones Porque yo ya lo he preparado Pero esto no te lo dan a ti ¿Qué hace? Primer método Sustitución Yo voy a hacer el algoritmo de sustitución Que es 1 Despejar En la ecuación Que te dé la gana Un algoritmo que te dé hacer lo que te dé la gana Un poco raro Que te dé la gana La incógnita que te dé la gana Heurística Una regla que te va a ayudar No siempre la puedes aplicar Pero buscar Y Buscar X o Y Que no tengan numerito delante ¿Vale? Yo voy a despejar la Y De la primera Porque me da la gana Y sería 6 menos 2X Ya está Paso 2 Sustituir La incógnita Sustituir la incógnita Despejada en 1 Y ahora viene el paso gordo Que la gente la lía pálaga Despejada en 1 Voy a gritar En la Otra Ecuación No es la misma Si la sustituyo es la misma Está haciendo todo Entonces me cojo la otra ecuación Y donde pone Y No pongo Y Pongo 6 menos 2X ¿Y qué consigo? No Truco Consigo Una ecuación con una incógnita Tres Resuelvo la ecuación Dos Que sería X menos 2 por 6 menos 2X Igual a 3 Sería X menos 2 por 6 menos 12 Más 4X igual a 13 Me queda X más 4X igual a 13 más 12 5X igual a 25 Y X igual a 25 entre 5 es 5 Toma ya 4 Sustituyo En 1 Y me queda que Y es 6 menos 2 por 5 6 menos 10 O sea que Y es menos 4 Zasca Clavar Algoritmo Esto tú lo metes en un ordenador Te lo haces Y es Gracias.